Música Música Muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos al Living Urbano Tango Contemporario Como sé lo que usted me va a preguntar yo ya le contesto Buenas tardes, todo bien Y muchas ganas de escuchar música Bueno, veo que está afilado Don Carlitos Sí, sí, siempre hay ganas Bueno, vamos a comentar Con esas ganas Que terminamos De ver el programa del sábado La gran sorpresa que fue Ver lo que vimos Ese final bonus track Si se quiere Con una filmación Que realmente yo no la conocía Y me imagino que muchos de nuestros estudiantes tampoco No, inclusive Nos escribió Que hubo mucha, mucha gente en vivo Que es lo que uno más disfruta Por supuesto Lo importante es que puedan No importa el momento Ver el programa, ¿no? Pero cuando es en vivo Que nos escriben Viste que le vamos respondiendo Y es como que tiene un plus Y Silvia Cajiano Me escribió Y me dijo Dice ¿Lo tomaste de tal lugar? Y le digo No, no Lo tomé de otro La parte de la entrevista A Fernando Suárez Paz Y lo interesante De esa Filmación De esa entrevista Que le hicieron a Fernando Es primero Que muestra Cómo él tocaba O daba A entender Cuando Astor escribió Escualo El formato musical ¿No? Porque en el momento Era 6x4 Era 4x4 Tenía distintas variantes Pero lo que importaba Era el ritmo Que le imprimía después El grupo Para que el violín Pudiera hacer las melodías Vos sabés que La explicación Que da Suárez Paz Viene bien Porque realmente Yo cuando lo escuché La primera vez Dije Vete Es fácil que lo tocas Y es todo contrario Él lo explicó Con lujo de detalle La dificultad Que tiene el tema Por los constantes cambios A lo largo del tema Y al comienzo De ese pequeño video Él muestra Una mandíbula De una de las tantos Tiburones Que Astor Fue Salía de pesca Y bueno Y logró tener Y hace unos años A mí Nuestro recordado Tito Nissingman Queridísimo amigo Al que extrañamos Permanentemente Totalmente de acuerdo Y aprovechamos Para mandarle Un gran saludo A Esther Y a Karina A Karina Y a Marcelo Me dice Osvaldito ¿Te gustaría tener Dos mandíbulas Que Astor Me dio en su momento? Le digo ¿Estás seguro? Me dice Sí, estoy seguro Yo sé a quién Se la voy a dar Se la quiero dar Por supuesto Me la regaló Con una emoción Y yo le di Una a mi papá Que la tiene Y la otra La tengo yo En mi escritorio Así que bueno Con eso Ya me Me dio el pie Y cuando vi Este video Y programamos El tema De escualo Ahí realmente Fue Algo que Hasta me emocionó A mí mismo Bueno Carlos Ya terminamos De escuchar Violentango Y todavía No dimos Las líneas De comunicación Esa es su especialidad Nuestra página En Facebook Living Urbano Tango Contemporáneo Nuestro email LivingUrbanotango Arroba Gmail Punto com Y como nos están siguiendo Y por suerte Van incorporando Nuevos suscriptores A la página De YouTube LivingUrbanotango Oficial Siempre recordamos Que ahí están Todos los programas De la serie Que armamos En homenaje A los 100 años Del natalicio De Astor Con la continuidad Sí Discográfica Y nuestro teléfono Si nos quiere mandar Un whatsapp Durante el programa En vivo Que es el 11 65829788 Con esto Damos por Finalizada La parte La presentación La presentación Y vamos Con El programa De hoy miércoles Pero con una aclaración Que hoy también Supongo que habrá Sorpresa al final Siempre hay un Bonus track Como usted Usted es medio Marrete en eso Porque nunca me dice Que es lo que va a haber Y yo entonces Me tengo que comer Toda la audición Con gusto Por supuesto Vamos a contarle Una infidencia Carlitos Cuando termina el programa Vos me llamas Desde tu casa Y me decís Lo que pusiste Me volvió loco Y realmente Bueno También es una Es parte De este juego Además Además la sorpresa Que significa Porque es material Hasta ahora El material Es algo que no conocíamos Son filmaciones Que nosotros Que por lo menos Yo no conocía A ver La gran mayoría Están en las redes Algunas ya No figuran Pero como las tengo Guardadas Las puedo utilizar Y aprovecho Esa posibilidad Así que Vamos con el Programa de hoy Ahora sí Sin más Guitarreada Vamos a la parte Musical De este nuevo programa Y para que la guitarreada No la hagamos Ninguno Nosotros dos ¿Te parece Si Héctor Larrea Nos da una mano? No me digas El gran Héctor Larrea Qué lujo Vamos a A ver Qué nos dice Héctor Y a quién Va a entrevistar Hola Bienvenido al país Oficialmente Muchas gracias Héctor ¿Cómo estás? Estar aquí contigo Y con el maestro Blech Que va a dirigir Las obras mías Y estoy muy emocionado Realmente Y no cansado Al contrario Estoy muy vital Es un gusto Conocerlo maestro Blech Yo quiero saber Qué hay de cierto En algo que me contaban Que el maestro Blech Influyó Para que Astor Piazzolla Compusiera Para Orquesta de Cuerdas Bueno Él es el absoluto Responsable Junto a Marcelito Morano De que yo escribiese El concierto Para Bandoñón y Orquesta Diez años Hacía que me lo venían Pediendo otra gente Y nunca me atreví A ponerme Como quien dice Incompetencia Con los grandes Autores Que yo respeto tanto Entonces Me hablaron Me convencieron Y me puse a escribir El concierto Y después no pude parar Porque ya me entusiasmé Tanto con el concierto De Bandoñón y Orquesta Compuse después Al poco tiempo La Suite Punta del Este Y lo que termino Compone ahora en París Son los tres tangos Y también tengo la suerte De poder estrenarlos Con Simón Bles Porque Simón A pesar de De que vos lo ven así Con esa cara seria Que tiene él Con su barbita Simón También pertenece A mi generación Aunque cree que es un poco Más joven que yo Pero él también Tocó con Gobi Cuando era chico Tocó con las orquestas De Frecedo Él algo de tango De Buenos Aires Lo tiene bastante Metido adentro Y por eso estoy contento Que él dirija mis obras ¿Qué instrumento Ejecutaba Maestro Bles? Violín Violinista de cuna De raza No, yo fui Violinista de Frecedo Violinista de Frecedo Y Violin de Gobi también Violin de Gobi Poco tiempo También con Lucia Amar Estuve con muchas buenas Grandes orquestas Me interesa saber Maestro Bles ¿Cuál fue el motivo Por el cual quiso Tentar a Astor A hacer Escribir esa música Que él al principio No se animó En realidad Astor exagera Un hombre que Digamos así Que va por el Opus 9847 Como es Astor No creo que necesite Nadie que lo incite A escribir Simplemente yo recordaba Una vez Que estábamos Por ir a Brasil A ejecutar Otra obra de Astor Que es para Noneto ¿Te acuerdas? Sí La cosa falló Por otras razones Pero estaba ya todo listo Para ser ejecutado Y en ese momento Yo tenía un concierto En Colón Con un concierto de Bandoneón Astor indignado me dice Un día yo te voy a escribir Un verdadero concierto de Bandoneón Es lo más lindo Que yo he escrito en mi vida Uno quiere siempre Las últimas obras Que escribe Al fin y al cabo Pero los tres tangos Tienen Como te dije hoy Hablando un rato contigo Tiene Mucho de elaboración Pero tiene mucho de Buenos Aires Mucho del tango Mucho de esa cosa acentuada Rabalera Inclusive En el tercer movimiento Tiene Súper moderno En cuanto a estructura Armónica y rítmica Tiene una parte La parte de Bandoneón Es un gotán Como decimos nosotros Así Rafañoso Debajo De toda la música Me hacía acordar Esa parte A un título De un tango de Gobi Camandulaje Si bien camandulero Exactamente Totalmente de acuerdo Tiene esa cosa Que puede ser de Gobi Puede ser de Pugliese Puede ser de mucha gente Pero está puesto Con el lenguaje De 1980 Y dentro de la música De conciertos Puede ser A mi juicio Puede ser solamente De Pia Sola Porque se tiene que dar Una conjunción De un tanguero De alma De raza Como usted lo dijo Como es Astor Y además de un hombre De una cultura musical Tan vasta O sea Es el único Que puede permitirse A mi juicio Este tipo de elemento Absolutamente a Rabalero Llevarlo al plano De la abstracción Creativa Es decir De ahí que Estos elementos Tan de tango En esta obra Son de música Elaborada Esta Introducción De la mano De Héctor Larrea Junto A Astor Y a Simón Blesch Hablando de Simón Blesch Digamos que Fue músico En varias orquestas De tango Antes de Dedicarse a la dirección Algo que nos comentó Que yo en lo personal No lo sabía Vox Seguramente sí Porque Son más estudiosos De todo El El ámbito tango Lo que pasa Es que hay varios Grandes músicos Que han pasado Por lo popular Hasta llegar A lo que Para algunos Es una instancia superior Sí, sí Ya ser director De orquesta sinfónica Te da una José Carly Por ejemplo Estuvo en la fila De violines De Furbio Salamanca Y vos Si tomás solamente La parte De música clásica De Blesch O de Carly No te imaginás Que estuvo En la fila De De músicos De una orquesta De tango Ahora Como Astor Como Astor Se lo dijo En esta breve Entrevista Que le hace Héctor Larrea Dice Me gusta Que me dirija Simón Porque Él conoce El tango ¿Sí? Entonces Es como que Tiene Más allá De que esto Es algo Más sinfónico Como es Los dos conciertos Que Astor toco acá Pero es Un plus Que el director Tiene Con su oído Mastanguero Y vos fíjate Que muchas veces Se ha Se ha criticado A los músicos clásicos Que hacen tango Porque se los considera Que Que sí Tocan Tocan bien Pero medio frío Viste No llama demasiado La atención Entonces Un director O uno de estos Grandes músicos Que han pasado Por el tango Tiene otra sensibilidad Otra percepción De lo que es Cómo es la interpretación Del tango Exacto Y puede transmitirle Eso a sus músicos De estos Temas que presentó O de estos conciertos Que Astor Comentó con Simón Y con Héctor Larrea Vamos a escuchar Partes de la Suite Punta del Este Que es Uno de los Conciertos Que no tiene Grabaciones oficiales Hay otra más Que Astor Tocó en vivo En Caracas En Venezuela Además de Romero Pero tiene muy mal sonido Y esto bueno Es medio pirata Esa Esa grabación Y este es un video Que se rescató También hace mucho tiempo Que yo lo tengo guardado Y por lo menos Tampoco tiene una gran imagen Pero vamos a ver Y escuchar La suite Punta del Este Y el primer movimiento Es la introducción Y con la introducción Que es lo Tal vez El que tiene poco Conocimiento de Astor Una vez Vamos a contar algo Carlitos Estábamos con Víctor Como siempre Tomamos un café Charlábamos Antes de hacer El programa Y tocamos el tema La suite Punta del Este Y si ustedes No tienen ni idea Lo que me pasó Fui a ver La película Doce Monos Porque me la recomendaban Es una película De ciencia ficción Y una película Tuvo mucho éxito En su época Bueno Y de golpe Empezó a escuchar Que es la parte En la introducción De la suite Punta del Este Dice que se paró Y empezó a gritar Y dice Astor Dice la gente Lo miraba Y dice Y este de loco De donde salió Seguramente El que se la recomendó Sabía que iba a pasar eso Y se la veía venir Pero bueno Y después Lo tuvo como cortina El programa Telenoche Mucho tiempo Ese pedacito De la introducción Vamos a verla Y a escucharla Ahí vamos Suite Punta del Este 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 ¡Gracias! 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 La introducción, como les contamos, con esa parte que se resaltó tanto en la película como en el noticiero, y ahora vamos con el segundo movimiento, que es coral. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Yo creo que... con su... ¡Aplausos... Y yo... ... 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 y Víctor no pudieron venir al estudio entonces comencé el programa con el tema dos amigos dedicados a ustedes dos y después los saqué al aire por teléfono que Víctor no entendía y dice ¿cómo? puedo aparecer uno por teléfono y después aparece el otro y se reía el loco lindo bueno así que con esto le damos un cierre a la película Volver Carlos después de los saludos finales está el bonus así que vamos a dejarlo pendiente para el sábado que es lo que vamos a disfrutar juntos al terminar el programa gracias a vos y a todos nuestros oyentes los esperamos el próximo sábado esperemos que a las 18 porque el sábado pasado por una cuestión de compaginación arrancamos a las 19 pero la idea es que a las 18 en punto comencemos nuestra audición del sábado nos vemos saludos me decía que cuando me ofreció Astor de ponerle letra me sentí muy bien muy halagada porque ese sí fue ya un pedido directamente de él y lo escribió en Punta del Este con mucha urgencia porque como se hace todo acá le habían pedido el fondo musical para una película Volver el tema era la recurrente argentina de siempre Volver y me dijo tiene que girar alrededor de esto porque es un argentino que se va a Europa pero vuelve y le explicó un poco la historia y me pasaba la melodía cuando me venía por el teléfono él estaba en Punta porque era verano y yo me sentaba en el piano y le iba poniendo letra con lo que con lo que escuchaba cuando terminé bueno si no se lo mandé y le dijo si ya está listo y se lo pasó a la productora y ahí quedó y después pasó una cosa terrible porque esa canción tenía que ir cantada por Trelles por Pepe Trelles así fue grabada con el quinteto de Astor y con Pepe para que en una determinada secuencia de la película se pasara el director determinó que la letra estorbaba porque a veces pasa eso me ha pasado con muchísimos temas que la letra puede llegar a copar un poco demasiado la atención y ellos quieren fijarla sobre una imagen entonces decidieron que fuera la música sola pero en vez de decir que se volviera a grabar con la melodía dejaron el playback con lo cual lo único que salió fue el acompañamiento todo el tiempo sale chan 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 es una de las cosas raras que a veces nos pasan a nosotros los argentinos cuando no somos muy digamos muy muy meticulosos el que hace de nuevo bueno y yo creo que ese es el regalo tuyo para cerrar ese tema después si fue muy encantado muy grabado lo grabó aparte de Pepe Julia lo grabé yo lo grabó Guillermo en este último tiempo que lo hizo mucho en un espectáculo que estuvo haciendo en el baico así que si por ahí anda el playback y me lo tiran ¿qué es? yo lo voy a cantar Tico Mercedes Sosa yo nunca canto sentada pero era como para amigo esta ciudad está empujada sin saber por el hechizo cautivar de devolver no sé si para bien volver tiene la magia de un ritual yo soy de aquí de otro lugar y no quiero ser me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en vida a valorar después las cosas que perdí la vida que se fue llegué llegué y casi estoy a punto de partir sintiendo que me voy y no me quiero ir doble la esquina de mi misma para comprender que nadie escapa el fatalismo de su propio ser y estoy pisando tus baldosas floreciéndome las rosas por volver esta ciudad no sé si existe si es así o algún poeta le ha inventado para mí es como una mujer profética y fatal pidiendo el sacrificio hasta el final pero también tiene otra voz tiene otra piel y el gesto abierto de la mesa de café el sentimiento en flor la mano fraternal y el rostro de la muestra la umbra ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así triste y sentimental ya sé que no es casual que un juegue por los dos nos cante el funeral para decirte adiós decirte adiós a vos ya ves no puede ser si siempre y siempre sos una razón para volver siempre se vuelve a manos aires a buscar de esa manera melancólica de amar lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia casi a punto de morir no puede ser ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.